Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué nos trae esta mañana la prensa nacional en nuestro país? Aquí se lo informamos. Comenzamos con Excélsior, el periódico de la Vida Nacional, que en su nota de 8 nos dice Escándalo de la constructora OHL salpica magistrados en nuestro país. Y esto a propósito de una filtración de audio que se dio a conocer allá en España. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitará auditorías. La constructora española en México utiliza una estructura contable paralela para pagar sobornos. En la fotografía de portada ve usted nada más esta imagen. Esta placa fue recogida a propósito del zafarrancho que inició ayer en las inmediaciones del primer cuadro capitalino luego de que manifestantes que intentan conmemorar la memoria de los 43 desaparecidos liaron a golpes con la policía a quienes les aventaron bombas Molotov. Este policía aquí, como usted lo ve, por supuesto resultó herido con quemaduras de segundo grado. Vamos a ver qué nos dice El Universal, el gran diario de México, esta mañana. Quien busca masacre en Tanguato, Michoacán, se equivoca. Comisionado de la Policía Federal pone su cargo como aval de que la acción fue totalmente legal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos urge aclarar este caso y repudia el brote de violencia. En la fotografía de portada, mire usted, veíamos estas imágenes hace menos de 48 horas luego del azote de un tremendo tornado imprevisto que azotó la comunidad de Acuñar, una zona fronteriza entre Coahuila y los Estados Unidos. Y aquí ya vemos que comenzaron las maniobras de remoción de escombros. Y a propósito, lo que ahí ocurrió, ahora dice Conagua que sí alertó del tornado, pero por mail a la Unidad de Protección Civil, a quien le están pasando la bolita de no haber informado a la comunidad lo que hubiera salvado la vida de 13 personas que lamentablemente murieron. ¿Qué dice Reforma? Es el Omex con publicidad engañosa, pretextando cuidar el planeta. El gobierno de Rubiel Ávila hace propaganda. Y aquí una muestra de ello, es espectacular. Dice, el verde es energía, cuidemos nuestro planeta. Y es que el 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. En la fotografía de portada, vemos aquí al presidente de México, celebrando con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que hace una visita de Estado por nuestro país, los acuerdos en materia económica firmados el día ayer, donde a propósito de esto, buscan duplicar comercio entre ambas naciones. Anunciaron que para el año 2025, el intercambio entre ambas naciones podría superar los 18 mil millones de dólares. ¿Qué nos dice Milenio esta mañana? Investiga la Fiscalía a 16 comisarios por caso Chilapa. Familiares de los 16 levantados piden la intervención de la Secretaría de Gobernación. Entre comillas, no hemos estado ni tantito cerca de El Mencho, admiten autoridades federales. Nuevo enfrentamiento en Aquila entre rurales y sicarios, deja hasta ahora 6 muertos y la violencia no para. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de miércoles, miércoles ya 27 de mayo.